Listo, Verónica Abad. Verónica Abad es el binomio de Daniel Novoa. Ustedes la tienen allí en fotos. Mujeres al poder gracias a la paridad de género, pero vamos a ver quién es esta chica. Ahí la tienen allí con el binomio. Hace cuatro meses era la candidata de Movimiento Amigo Listas 16 a la Alcaldía de Cuenca. Hoy se postula la vicepresidencia del Ecuador por la Alianza de los Movimientos Pueblo, Igualdad, Democracia, PIT. Lista cuatro. Y el Movimiento Verde, Ético, Revolucionario y Democrático, MOVER. Lista treinta y cinco. En binomio con Daniel Novoa, así que ya sabemos que es hijo de Álvaro Novoa. Durante las elecciones seccionales de febrero último, fue la única mujer en buscar la alcaldía de la capital, Azuaya. Actualmente, junto a Novoa, fueron el primer binomio en ser calificado por el Consejo Nacional Electoral para la elección general anticipada del 20 de agosto. Trayectoria y formación. Abad, de cuarenta y seis años de edad, se define como una política fusionista y coax empresarial en sus redes sociales. Fuentes de la defensa decían que tenía un título de abogacía, pero luego fue borrado de su bio. Tiene formación en neurociencias, neuroliderazgo, inteligencia emocional, PNL, muy útil para hacer política. Cuenta con certificaciones de coax ejecutivo, así como una certificación internacional en sistemas sociopolíticos, económicos e innovación. Otorgados en Colombia, Estados Unidos, Israel, Argentina. En Alemania sacó un diplomado internacional de planeación estratégica, inclusión de partidos políticos y políticas públicas. Bueno, por ahí ya nos vamos adentrando. Ha ocupado cargos en instituciones dedicadas a la labor social, infantil y de emprendimiento. Es fundadora de la Red Internacional de Liderazgo y Poder Femenino Radicir. En dos mil veinte fue asesora política en la Secretaría Técnica del Ecuador. Crece sin desnutrición infantil, entre otros cargos. Ahora veamos quién es ella para los servicios tributarios y la justicia. Vamos con el SRI. Verónica Abad en el SRI. Y bueno, ahí tenemos que no tenemos nada, amigos. Está bien, de dos mil dieciséis a dos mil dieciséis. Parece que no es muy próspera en la vida privada, no ha pagado mucho impuesto. Se parece a mí, a mi declaración de impuesto a la Red Internacional. Oigan, bueno, parece que sí, parece que no le ha ido tan bien a la muchacha, pero bueno, al menos lo está intentando. No como, imagínense la diferencia entre ella y Novoa. O sea, es una cosa impresionantemente abismal. Y eso nos dice que él no buscó a alguien de su círculo económico para que sea su par en esta vicepresidencia, en esta candidatura. Ustedes ven allí que lo último que se sabe de ella es que pagó cuarenta y tres dolaritos en dos mil veintidós y que no ha presentado impuesto a la renta en los años dos mil veinte, dos mil diecinueve, dos mil diecisiete y dos mil dieciséis. Y no reporta nada de pago en dos mil veintiuno y dos mil dieciocho. Ella es Verónica en el SRI. Ahora vamos a ver en el Consejo de la Judicatura. ¿Quién es en el Consejo de la Judicatura? Ya tiene un caso por cobro de letra de cambio y otros por alimentos con presunción de paternidad. Importante saberlo, importante. Vamos a ver en la Contraloría General del Estado. Ella tiene un reporte. Eso es quinientos dólares. Ahí está, lo ha dejado puesto Mercy resaltado porque sabe que somos unos ciegos en este estudio. Así que ella reportó un patrimonio de quinientos dólares. Es una mujer bastante austera. Y vamos a ver en la Fiscalía General del Estado. Ah, yo tiene otro reporte de trescientos ochenta y ocho dólares. Pero estamos seguros. Eso me parece muy poco, ¿no? Es Contraloría. O sea, estamos segurísimos, jefe. Es la defensa. Aquí defendemos la verdad con periodismo. Está muy bien, está muy bien. Esa es cosa. Ya luego, Fiscalía. Vamos a ver con Fiscalía. Listo. En Fiscalía, Verónica aparece como sospechosa en un caso de accidente de tránsito con daños materiales. Con daños materiales. En exceso. Ojalá no haya estado tomada. No, vamos a ver que no excedan seis remuneraciones básicas. ¿Y de qué fecha es eso de ahí? Ahí tiene un caso. Ah, pero es del dos mil doce. Es del dos mil doce. Ya viejo, ya viejo. Ya está prescrito. Pero a Mercy le encanta escudriñar estas cosas para hacerlos quedar mal. Es terrible esta chica. Ya bueno. Ahí tienen ustedes a Verónica Abad y al perfil.